Taiwán Boy Dragon en el beat Super Seru Yin Sabes que voy a esperarte aunque la noche se me acabe No me importa que sepa donde estaba la llave Porque no se nada de vos y te dejaste el celular sin clave Porfa avísame cuando llegues Ese mensajito que te mande a las 3 Pero celular suena en la cama mientras vos estabas en el baile Con tu sujo estas amiga que queríe Parece que no hago nada bien O al menos indican los whatsapp que manda el Tengo hasta ganas de ver la cara que pone A que no esperaba que notara que era infiel Recuerdo cuando te vi Creí que era para mi Yo se que error cometí El confiar sin pensar en el fin Lloré el saber que decir El saber que termine así El celular tomo cao Show de carrao You know what I mean Por todo eso te pido perdón Yo nací pa' ser forever alone El que te busca no sabe quién soy El que te busca no sabe quién soy Y según parece tampoco vos Si algo supiera vería que no No me cambiaría por cualquier bocón Mucho menos alguien que no entiende el flow En poco tiempo me da la razón Eh, todavía le creo que me quiere No sé cómo pero lo que me hace no me llene Parece que mi corazón no siento y prefiere Quedarse con ella mientras ella me podene Eh, me engaña y espera que le espene La verdad no sé cómo pretendes que tolene Esta es la muerte de mi esperanza Mientras que el fin se abalanza Y ella solamente quiere que copene Porque sabe que voy a esperarte Aunque la noche se me acabe No me importa que sepa dónde estaba la llave Porque no sé nada de vos Y te dejaste el celular sin clave Eh, sabe que voy a esperarte Aunque la noche se me acabe No me importa que sepa dónde estaba la llave Porque no sé nada de vos Y te dejaste el celular sin clave Yo te dije para siempre y nunca más Tenemos un top pendiente y un emao Una charla decente aunque sea presente Una herida latente, cúrala Me miraste flyé, vos te giraste Decírselo a él Ahí comenzaste con este desastre A mí me besaste y te hiciste my girl Y me rayé Me siento king de taller Te extraño, mandaste, escribiste hacer Y te marqué, me diste el placer En mí te grabaste, perdiste el cassette Quisiera ver Porque es que te interesaste en mí Si te dañé Lo viste antes, es irremediable Total, inestable Casi te cae Eh, no se trata de ser amado Sino de sonreír con lo que tenés al lado La gente no comprende que por ende No se vende lo que enciendes Y por eso te solté la mano Yo no caigo en la friendzone Nadie debe estar Ese es por amor Dime a la cara que está a la ocasión Así ya puedo brindarte my love Ella me quiere fresco pa' vacilar En el fondo nada de esto me va a animar Aunque vos me completés soy en party one Y sé bien que no merezco tu caridad Lo que yo te ofrezco mitad a mitad Un cupo que no se puede revalidar Yo sé que con vos no va a salir mal Por eso es que solo pienso ser maidal De lo que te di en el pasado La atención que te había prestado Sé que me la mandé Incluso pa' juventud Si me atrevo a pediste porfa que pisé cuando llegué Es que me siento avergonzado Todo parece congelado Sé que me la mandé Incluso pa' juventud Si me atrevo a pediste porfa que pisé cuando llegué Porque sabe que voy a esperarte aunque la noche se me acabe No me importa que sepa donde estaba la llave Porque no se nada de vos y te dejaste el celular sin clave Sabe que voy a esperarte aunque la noche se me acabe No me importa que sepa donde estaba la llave Porque no sé nada de vos y te dejaste el celular sin clave